A ver, es que esto no puede ser. Mira, se me ve muy chico. Se me ve media chichi. ¿Y qué onda con esta máscara? Yo le paso el reporte a la chica de vestuario. Pues como veas, pero ya, muévete. ¿Tiene alguna otra cosa? No, ya, muévete. Oye, ¿y por qué no nos vamos por un cafecito? Sí. Señor, me están diciendo que ya llegó su periodista. Ahorita. Hola, baby. Soy la presidenta del club de fans de Eclipse. Y me dijeron que lo podía encontrar aquí. ¿Perdón? Sí, traigo la máscara para que me la firme y todo. Aquí no puede entrar hasta que no tenga gafete. Y se lo juro, son solo cinco minutos, por favor. ¿Sí? Espéreme aquí. No se vaya. Sí. Ay, perdón. Me mandaron a buscar Eclipse. ¿Su camper? Ah, creo que es para ella. Gracias. 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 Y tú, ¿y tú qué? ¿Eres la de vestuario? ¿Por qué tengo ciertas cosas que agritarte? Perdón, creo que me equivoqué. ¿Qué? A ver, ¿eres o no eres? Mire, yo soy del club de fans de Eclipse. Ay, no mames. A ver, se murieron. No, 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 no. Espera, espera, espera. No quiero conocer a Eclipse. No. Estaba ensayando Perdón, pero la necesitan en el chat Si quiere, yo la ayudo a ensayar allá Vamos, vamos, no surge Yo... Por cierto, le queda bien el cabello así Ya, va para allá Gracias Va para Z ¿Quién sabe dónde se habrá metido? Con permiso Sí, señor ¿La llevaste a su posición, por favor? Estamos listos, señor Bueno, que se ponga en su lugar Sí, nada más nos falta el señor Eclipse Y... Ahorita... Ok ¿Ya me tienes de frente, listo? Ok, por favor Gracias Señor Eclipse, a escena, por favor Vamos Eclipse, yo, yo Ay, Dios Mucho gusto Y no te preocupes Por la escena de beso Yo soy todo profesional ¿Beso? ¡Luces! ¡Corre cámara! Eclipse contra las Amazonas 13-0-1-1 ¡ina, Dios mío! ¡gen, Dios mío! ¡Gracias! 1-0-1 Gracias por ver el video.